Y este mediodía hay nuevos detalles sobre el piloto cubano que logró aterrizar en una avioneta del régimen en el suroeste de la Florida la semana pasada. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que seguirá las políticas existentes para determinar la admisibilidad y el estatus migratorio de Rubén Martínez Machado. Por su parte, el Centro de Operaciones Aéreas y Marítimas o Marinas del Departamento de Seguridad Nacional continúa investigando el viaje.